hola hola qué tal mis amigos de dragon manía legends espero se encuentren muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy sábado 28 de mayo vamos a estar jugando búsqueda del tesoro y hoy me llevo porque me llevo un dragoncito de tipo primitivo pero antes vámonos a los saluditos del día de hoy el día de hoy mis amigos tenemos saluditos para nuestros miembros de canal francisco sánchez alexia rm miguel lópez rolly men y nuestro más reciente miembro de canal uri gauna muchísimas gracias por haber adquirido al igual que nuestros otros miembros una de las membresías para este canal saluditos en orden de aparición en los comentarios para crono picolín de ml y tomio kazán que fueron los tres primeros en el último videito saluditos para john el mejor para jennifer fernanda lópez bravo para los gamers 40 50 para willy silva para rubén dragon manía legends para haz ronaldi pérez pérez el cedec jaime rosales hat son 17 juan xd rosario nuñez gutierrez exonic good jonathan gustavo josué sánchez falcón camilo 16 jesús david fierro aguirre víctor mota bubito mario g uri gauna ángelo prostandarte un poco de fight nikes alfredi antonio alejandro centurión balán charly pérez y anderson andino y ahora sí vámonos a la partidita del día de hoy vamos a comenzar con la partidita en este sábado caluroso buscando primeramente qué es lo que tenemos de eventos recuerda que tenemos piezas del dragón de colóptero en aloto de otto yo no estoy ahorita buscando este dragoncito pero si tú quieres ahí hay anuncios que puedes ver para que te estén recompensando con piezas y ahorita regresamos a búsqueda del tesoro nos quedan un día nueve horas es por eso que quiero gastar las palitas tengo un total de 29 y en el altar necesito 30 para llevarme a víbora naranja o 50 si me quiero llevar a mandíbula roja con seguridad me puede llevar a víbora naranja pero vamos a ver cuántos amuletos soy capaz de reunir con lo que tenemos hasta ahorita quedan 8 palitas por recoger tengo 56 veamos qué es lo que sucede mientras tanto una aventura individual nos queda lo mismo un día nueve horas y estoy por aquí pendiente de reunir algo de oro vamos a hacerlo en este mismo instante para llevarnos la recompensa de estos objetos y queda pendiente todavía 117 gemas o me dan las 25 de recompensa yo creo que en un momento más regreso y voy a hacer tantas como pueda traigo ganas de este dragoncito dragón de ternura dice que ya lo tengo pero bueno pues igual vamos a hacer el intento para conseguirlo y además tenemos mazmorra eterna estoy justo en la mazmorra en el último cofrecito aún no lo abierto podemos encontrar al dragón de pirámide pero ahí lo vamos a dejar yo ya lo tengo de momento y recordarte que en la tienda de mazmorra está el dragón de máquina así como también piezas del dragón de gárgola del dragón de reino y el dragón de coloptero por supuesto el hábitat ancestral por 150 fichas de momento vamos a darle por aquí vamos a ver qué tareas me piden derrota tres dragones con un solo golpe creo que no lo voy a lograr entonces lo dejamos para dentro de un ratito más o para otro videito vamos a darle clic ahí abandonamos la batalla y seguimos con lo demás oportunidad dorada gasta tanto oro como puedas para intentar ganar recompensas especiales ya completamos los tres hitos y voy en la posición 342 creo que puedo gastar un poco más de oro pero las recompensas son oro comida y pergaminos así que si te hace falta pues dale por ahí y gasta tanto oro como puedas fanático de las granjas consigue tanta comida como puedas de cualquier sitio todo bueno aquí ya también completamos los tres hitos y vamos en la posición 1044 creo que si me hace falta competir un poco más y el concurso de grabados tenemos nada más y nada menos que al dragón de escalada como premio de recompensa del mes recuerda que tienes que entrar todos los días cada 24 horas se reinicia esto por lo pronto voy a hacer una batallita para ganar puntos y por supuesto para avanzar a lo largo de esta campaña y te decía que te puedes llevar al dragón de escalada como premio de recompensa es un dragón de tipo épico si mal no me falla si no me falla la memoria y tiene los elementos tierra agua y sombra no te lo recomiendo como dragón de batalla pero sí para parte de tu colección recuerda que este juego de eso trata de tener una colección de dragoncitos y pues hay que hacer muchas cosas para poder conseguir los derrotamos a estos tres dragoncitos de antorcha y nos llevamos nada más y nada menos que cuatro ornamentitos y por ahí recibimos la recompensa de búsqueda del tesoro por haber ganado estas dos batallas y me parece que tenemos hucha de cerdito este evento cuesta dinero real y lo que hace es que vas acumulando gemas conforme vas gastando y una vez que las gastes algo así la verdad es que nunca lo he comprado entonces mejor ahí dejo y tenemos las recompensas diarias acabo de cobrar nada más y nada menos que dos esencias de furia de dragón nos acercamos rápidamente al día número 28 14 reliquias de cueva extra ya las quiero cobrar pero tendré que esperar un poco de tiempo qué más tenemos por aquí bueno pues te cuento que estamos en el clan por aquí preguntaba en el manicomio cómo que se necesita me gustaría poder subir de nivel pero de momento pues todavía no tengo un rango superior aquí pues creo que puedo recolectar un poco de hábitats y seguir participando con mi clan en este clan yo soy me parece que soy oficial si mal no recuerdo vamos a ver dónde se puede ver eso me imagino que aquí y me imagino que no aquí hay un candidato que quiere entrar pero no recuerdo dónde puedo ver en mi perfil por supuesto se puede ver soy uno de los oficiales de el fantástico grig team y tenemos pase de maestro de dragones que recuerda que en esta ocasión nos traen piezas del dragón de olomina yo no lo he comprado así que solamente me llevaré las recompensas de tipo gratuito me encantaría tener dinerito y comprarme lo demás y bueno mis amigos eso es lo que tenemos este es sabadito así que pretendemos hacer vídeo corto como siempre aunque siempre también nos sale un poco más largo de lo normal y te platico lo siguiente vámonos a búsqueda del tesoro en pantalla te pongo un cuadrito que representa los los casilleros que tenemos de búsqueda del tesoro y te estoy compartiendo cómo me han salido a mí los amuletos por ejemplo en esta casilla de la esquina me han dado el 2 el 5 el 20 el 13 el 22 el 10 por aquí el 1 acá el 7 el 8 puedes ver que en algunos me han dado ya tres amuletos en algunos 2 en algunos 1 y en algunos ninguno ahorita vamos a intentar buscar el número 30 en estos tres que están en blanco y me iré moviendo a las diferentes casillas te lo comparto por si quieres tomar alguna captura de pantalla lo quieres analizar pero he estado haciendo los videitos a lo largo de esta temporada y pues he estado anotando cuáles amuletos me estoy ganando y en qué casillas entonces vámonos a búsqueda del tesoro y justamente vamos por el número 30 puedes ver que tengo 29 amuletos y respecto de las casillas puedes ver que no me lo dieron en las casillas que tenía vacío estuve intentando en las que tenía uno por ejemplo aquí no me han dado el amuleto y bueno me dieron ya una vez y falló falló mi estrategia buscamos uno más nada por aquí nada por allá aquí ya me lo han dado dos veces aquí me lo han dado una vez y nada seguimos sin encontrar el amuleto aquí me han dado una vez amuleto y horror no estoy recibiendo el amuleto ya mejor me voy abriendo todas las casillas como pueda pero de que consigo el número 30 lo consigo no lo puedo creer ahí está el amuleto en la parte de en medio en la tercera columna tercer renglón el número 30 lo curioso es que ahí ya me dieron cuatro amuletos de cualquier manera le damos reclamar nos llevamos este fantástico amuleto nos quedan 49 palitas voy a intentar aquí voy a intentar acá voy a intentar aquí y nos vamos hacia arriba como si fuéramos a hacer una l pero acostada y no conseguimos nada mis amigos no sé qué está pasando en teoría es completamente aleatorio pero bueno no funcionó la estrategia que yo estoy persiguiendo y mira nada más que gastadero de palitas no lo puedo creer sigo sin conseguir el amuleto y ya estoy abriendo bastantes 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 casillas ve qué horror nada vamos buscando el número 31 y no lo puedo creer no lo puedo creer vamos hasta el último mira aquí me han dado una sola vez y aquí dos veces voy al de dos veces y nada me lo dan aquí en la posición de el último renglón la primera columna el número 31 de los amuletos le damos reclamar y qué puedo hacer bueno aquí siguen sin darme amuletos aquí aquí y aquí entonces siguen siguen sin darme los amuletos calamos por aquí calamos por acá y dónde más podemos intentar vámonos a la orilla me voy a ir por toda la parte de arriba y nada mis amigos estoy gastando bastante palitas creo que creí que podía acercarme un poquito más a mandíbula roja pero parece ser que no lo voy a lograr no me está saliendo esto mis amigos no me salen este ya ni lo quiero abrir ya me han dado tres veces aquí y mira no lo puedo creer uff pues vamos para acá ya sería el colmo que me lo dieran pero no 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 aquí también ya me han dado tres amuletos vamos a ver y nuevamente me dan un cuarto amuleto el número 32 me parece si el 32 justo en la casilla que estoy señalando que barbaridad pues dado ese escenario vamos a probar aquí me dieron tres ya vamos a probar vamos a probar este ya me dieron uno hace ratito y pues nada creo que si está totalmente aleatorio ahora si me voy por las casillas que no me ha tocado nunca que son estas tres y ahí está el amuleto por fin el número 33 me parece en esta casilla es la primera vez que me dan un amuleto el 33 y seguimos intentando vámonos con el número 34 buscándolo ya te decía en estas dos no me han dado así que lo voy a intentar una vez más nada en estas me han dado un solo amuleto o una sola vez y tampoco nada entonces hacemos este cierre hacia abajo aquí ya me dieron cuatro así que difícilmente y mira casualidad no lo sé pero ahí me dieron el número 34 y también me dieron el número 3 y el número 24 entonces reunimos un total de 34 amuletitos eso está muy bien del 30 al 34 reunimos el día de hoy a que caray te decía que para comprar a mandíbula roja mandíbula roja te cuesta 50 de estas y tenemos hasta el día de mañana si decido gastármelas podría comprar estos dragoncitos tal vez ya los tengo pero bueno mis amigos pues a lo que venimos hoy quiero comprarme un dragoncito de tipo primitivo y para el que afortunadamente me alcanza es víbora naranja entonces vamos a comprarlo con 30 de estos amuletos y ve nada más que chulada enhorabuena dragón de víbora naranja me gusta me encanta el diseño y déjame te comparto algo que tengo por aquí mira desaparece pensé que lo podríamos volver a comprar pero parece que no solamente una vez y algo que te comparto es que mi colección de dragones en este momento va en los 692 quiero comprarme o quiero llegar a los 700 estoy próximo y por supuesto dragón de víbora naranja pues acaba de entrar a la jugada es mi dragoncito más reciente dragón nuevo segundo dragón primitivo de la colección y por acá tenemos dos dragoncitos más primeramente vamos a quitar de aquí a este dragoncito que es nada más y nada menos que el dragón de abejita he estado haciendo únicamente cruces del dragón de abeja porque me deja poder intentar cruces de manera más continua regular para poder hacer las misiones cuando me lo piden y pues aquí está te digo tenemos estos dos dragoncitos el dragón de aurora boreal y fuego oscuro que serán eventualmente mis dragones 693 694 y con este tendremos el dragoncito que acabamos de adquirir el 695 vamos a darle eclosión dos días nueve horas es lo que le va a tomar a mi dragoncito así que vamos eclosionando uno de estos dragoncitos en esta ocasión será nada más y nada menos que el dragón de aurora boreal para tener el espacio suficiente de estar eclosionando estos dragoncitos te digo me dan 10 puntos de temporada además en cada intento y pues eso ayuda mucho al pase de maestro de dragones vamos a eclosionar entonces a este fantástico dragoncito de aurora boreal ve nada más que chulada de huevito a mí la verdad me gusta mucho este diseño me gustan más los diseños sencillos así que venga le damos unos cuantos clics y ahí lo tenemos dragón nuevo 50 puntos de temporada 100 puntos de coleccionista del tipo épico con habilidades de vacío energía y metal le damos colocar y por supuesto que me manda al hábitat de vacío que está por aquí disponible este es mi dragón número 693 de mi colección en windows y no forma parte de alguna de las colecciones principales me encantaría que el juego metiera nuevas colecciones no lo ha hecho en un buen rato pero aquí le vamos a dar aceptar has conseguido un nuevo dragón y por supuesto vamos a ponerle su nombrecito el 6.93 recuerda que no me deja por alguna razón dejar 69 690 693 me dice que el nombre es ofensivo entonces bueno pues buscamos hacer este pues atajo no sé cómo llamarlo 6.93 mientras no vayan juntos te permite ahí mira ahí está tal vez no sabía a ver vamos a ver si lo que podemos hacer también es agregar un espacio debería poderse y parece que no me dice que tengo que ponerle agua entonces 6.93 está súper bien y este es mi nuevo dragón de aurora boreal vamos a acariciarlo me da una pequeña cantidad de 20 de oro recuerda subir el nivel a tus dragones porque mira por ejemplo mi dragón más poderoso el dragón de rave nivel 99 con sólo acariciarlo me da 43 mil de oro lo cual está súper bien estoy esperando que pase el tiempo para poder recoger o recolectar comida de las granjas aquí ganamos dos dragoncitos más al inco de dos palitas más al incubar dragones a caray limpia el tablerito la ocasión anterior entonces así lo dejamos llegamos a las 34 palitas nos quedaron 4 estamos súper súper bien y bueno mis amigos pues vámonos a lo que sigue pues mis amigos lo que sigue creo que ya revisamos todos los eventos así que solamente vámonos a mensajes y regalos por aquí estamos en el evento de clan vamos a darle en esta ocasión 4 mil 141 de poder se lo regalamos a nuestro dragón de encanto cerramos por aquí y estaré completando las misiones que se puedan qué es lo que vamos a hacer te decía vámonos a mensajes y regalos por aquí mensajes y regalos reclamamos todo muchísimas gracias por los regalitos sub cero me ha mandado ahí solicitud para una puerta oxidada monserrat ulises back boy y el íntecú vámonos aquí algo que me gustaría y siempre he pedido es que tuviéramos por aquí el botón de devolver regalito para no tener que a veces paso y algunos ya no están jugando pero como voy ahí a perezoso vámonos a la letra p que fue el que me acaba de mandar regalito buscamos vámonos en la p creo que ya me la pasé o aquí está y ni siquiera me aparece me aparece fósforos me aparece paula me aparece princes tía y rey j pues creo que no me salió vamos a ver si al principio lo podemos encontrar y me parece que no algo raro pasa por ahí eso no me gusta me gustaría no sé creo que se pueden hacer mejoras en aquí está perezoso ya le habíamos mandado regalito el registro social me dice que me dice que me dice que por aquí me ha ayudado con reducción de tiempo sub cerox vamos a ayudarle también con la reducción de tiempo le damos clic en la cueva de cruce le damos clic en el cradero que está por ahí me parece es el dragón de tuberías y me parece que por acá están las granjitas sub cero es jugador o miembro del greek team el jugador de nivel 65 con 99 dragoncitos un dragoncito más y llega a la insignia de 100 dragoncitos muchas felicidades sub cero por el progreso que tienes jugador de nivel 87 202 dragoncitos y por aquí le vamos a mandar ayuda en la cueva de cruce y el cradero dragón de caja vean qué chulada de huevito no es un huevito es una caja pero a mí me encanta 202 dragoncitos es toda la ayuda que te puedo mandar pedro franco forma parte de clan oracle y su mejor dragón beta un dragón de bridget vámonos con el siguiente que es nada más y nada menos que manuel que también activamente me está siempre ayudando con reducciones de tiempo a creadero y academia vean él ya tiene al dragón de víbora en la academia una chulada de dragón yo apenas lo voy a conseguir apenas lo voy a eclosionar pero en un momentito más vamos por él vámonos por el siguiente torino me ha hecho una visita torino recientemente me ayuda también jugador de nivel 64 te ayudamos con tu cueva de cruce creadero y es todo lo que le puedo mandar de ayuda él forma parte también del greek team y su mejor dragón es un tlacuachi el dragón de arpía de nivel 35 y me parece que tengo uno más jeffrey gamer jugador de nivel 57 90 dragoncitos te ayudamos con tu cueva de cruce con tu creadero y con tu ruina vemos el perfil y es forma parte del clan dragon riders su mejor dragón julito un dragón de pradera de nivel 32 y bueno mis amigos es momento de retirarme porque tengo que terminar este sábado algunos pendientes así que yo solo te digo que si te gustó este vídeo porfa regalarnos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigan teniendo un excelente dominguito no se les olvide que por aquí están las ofertas de michillo vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito chao chao